Ajetreada agenda le espera a los tiburones rojos de Veracruz, tanto en el torneo de Copa como en la Liga MX. Primero, cerrarán la llave ante el Puebla en la Copa el próximo miércoles y para el sábado visitarán al Atlas en la Liga. Enfrentarán también una fecha doble ante Pachuca y Dorados. Va a ser una semana bastante jodida. Tenemos un parate el miércoles con Puebla, donde, como dije antes, vamos a ir por la clasificación de la Copa, que casi dijo el profe que vamos a ir con todo el equipo que los once que estén bien o que trabajen bien van a jugar, sean los que jugaron la semana pasada y el viernes, el que esté bien va a jugar. Entonces, eso significa que vamos a ir por todo a tratar de buscar una fase más en la Copa. Daniel Villalba habló de lo importante que será seguir sumando de tres puntos, dejando de lado los asuntos extracancha de los que se había hablado en los últimos días. Tratar de hacer las cosas bien, como hicimos el semestre pasado. Un rival que va a proponer y nosotros también, obviamente, vamos a ir a proponer y a tratar de hacer las cosas que venimos haciendo durante todo este torneo. Y tratar de no ir dormido y que no nos cueste como nos están costando los partidos visitantes. Los escualos son sextos de la tabla general de la Liga MX con 16 puntos, en tanto que en la Copa son primeros del Grupo 7 con 12 unidades. Para más deportes, Elías de los Santos.